Super Enduro Arfa, la surfera Madre mía, merece la pena ahora subir o qué? Buah chaval Está mal decirlo pero hubierais venido Es que no hay ni una piedra No hay ni una piedra No hay ni una piedra Buah qué guapo Vamos que me voy Vamos a ver No sé si me he colado Me había colado un poquito Aquí No sé por dónde es Vamos por aquí Buah pues igual Se saltaba Lo cortadito Por aquí Vamos a ver Por arriba Vamos Vamos Esto es lo que tiene no conocerte las bajadas Fue Vamos a ver La surfera Dicen Ojo el perro Ojo el perro Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver